Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts A ver, antes de nada, que luego siempre se me olvida En la descripción, vale, tenéis varios links De la tienda Distant Gaming, vale Todo lo que compréis a través de ese link Me ayudará a mí, con lo cual ayudará el canal Con lo cual os ayudará a vosotros Estoy, estoy intentando, no Ya he hecho un directo de Universal De hecho, lo hice hace varios días, no sé por qué YouTube no lo resubió Bueno, tuve que resubirlo luego ya a mano y demás Intentaré hacer Más veces directo, eh, no tengo Muy claro los horarios, vale, voy a intentar cuadrar Un horario, intentar hacer Algo de directo, no sé cuándo ni cómo Ya os informaré, de hecho, uno de los Links que os dejo abajo es el de Twitter Siempre que vaya a hacer directo lo avisaré por ahí Hasta que no tengamos la pestaña de la comunidad No tengo otra manera de comunicarnos con vosotros Así que, estar atentos Al Twitter, si alguna vez queréis verme en directo Queréis participar, queréis estar conmigo Pues seguramente lo haga por ahí Vale, seguramente no Os voy a informar por ahí, por Twitter, ya está No nos liemos más, dicho esto Nos vamos a meter con la que viene a ser Completar la planificación Al desbloquear la metalurgia Las herramientas de la metalurgia más concretamente No tenemos actualmente nada más que hacer Así que vamos a intentar completar la planificación oficial Mientras se nos desbloquean otras cuestiones Como puede ser el tema de la ropa y demás Que si no recuerdo mal es que no nos queda ya mucho Tenemos la zona textil Otra tecnología para hacer madera más rápido, me imagino Y la tecnología agrícola que la llevamos ya por la mitad Dicho esto, nos faltaría una quinta tecnología Que es con carbón, con moas de idá, moas de colonos Bueno, no sé muy bien ¿Qué será? ¿Vale? Surprise Y en febrero supuestamente se acaban la nueva actualización Así que yo creo que vamos a estar ahí Entre la nueva actualización Que terminemos Vamos a estar ahí un pequeño impasse interesante Así que el reto de hoy es básicamente hacer 30 herramientas Y guardarlas Un reto no muy complicado Lo sé O sí, no lo sabemos Depende todo de la energía y cómo se porte Así que nos vamos a venir Mientras me toca el auto guardado Vaya puntería tengo No vamos a venir a esta zona La vamos a ampliar Vamos a meter las máquinas Que creo que si no las tengo todas hechas Están a punto de terminarse Y vamos a ver cómo gestionamos el tema de la electricidad Porque va a ser un poco complicado Bueno, en el caso Lo primero vamos a mover todo esto Vale, vamos a mover Todo esto hacia abajo Eso es Le añadimos unos suelos Tranquilamente Uh, aquí falta suelo, eh Me va a faltar suelo Esto me falta Y esto me falta Vale, creo que podemos apañarnos con eso Voy a adelantarlo Una línea más Eso es Y ahora quiero A ver Quiero moverte aquí Eso es Lo vamos a meter dentro Ok Vale Vamos a acabar con el muro Importantísimo La zona del muro Para que esto pueda seguir trabajando Eso por aquí Y eso por aquí Vale, ya está cerrado Ya todo funciona Ok Entonces Ahora nos vamos a venir aquí Vamos a ponerle De hecho, mira Tengo aquí todas las máquinas Aquí me falta 5 de metal Que me imagino que lo traerá ahora Vamos a ir quitando estas Que ya están hechas Como habéis hecho bastantes Porque se supone que Eh, si nos va a requerir Una por cada herramienta Y tenemos en cuenta Que cada herramienta son Espera, aquí mejor Son 1, 2, 3, 4, 5 Y si añadiésemos El cincel 6 He hecho 6 1, 2, 3, 4, 5 Sí, creo que 6 O 5, algo así Bueno, mientras terminan De hacer esto Vamos a poner más suelo Vale, porque es que Se me acaba el suelo Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Así que a la Darle caña por ahí Vamos a poner grandes Zonas de suelo A ver Si partimos de la base De aquí no me dejas Que claro Tengo ahí cosillas Por aquí no puedo ponerle Por aquí sí, no Aquí tampoco A ver, pues ahí está Ahí sí Vale, perfecto Aquí le metemos otro puñadito Al hacerme suelo Como si no hubiese un mañana Bueno, mientras me van trayendo eso Nos vamos a ir poniendo lo otro Como me gusta esto De esto De esto De lo otro De aquello Y lo de más allá Tenemos 5 Vale, hay que tener en cuenta A ver Si pongo uno aquí Otro aquí Que se autoconectan Vale Perfecto Claro, yo pondría Otro aquí Vale, sé que está un poco Todo ahí ajuntado Entonces yo ahora Tendría que venirme Poner un palo Por ejemplo Por aquí Y se conecta todo ¿No? No me gusta estéticamente Esto de que los palos Tapen lo otro Pero Bueno Tampoco va Mal la cosa Bueno, claro Esto lo hemos bajado Un poco por la línea Y esto Si lo bajo un poco Un cuadrado No pasa nada ¿No? Ok Si, hay que ampliar Un poquito más Incluso mover esto Más para la izquierda Y ampliar Bueno, deciros Toda esta zona de aquí Como veis ya la tengo limpia Tanto de piedras Como de césped Y ahora estoy limpiando Esta zona Vale He quitado esta zona de aquí Que es de roca Igual que está esta Y ahora estoy con la hierba Y ahora estoy con la hierba Que como veis Pues vamos a dejar pulidito Pulidito Cuando tenga toda esta zona quitada Podré ampliar todo esto Así un pequeño rectángulo Que es lo que tengo pensado Hacer un rectangulillo Y a su vez Pues ya tenemos todo esto Prácticamente limpio también Para poder ampliar En futuras cuestiones Que nos vengan Dicho esto Madre mía Estoy dejando esto Esquimadito Limpito Y poco a poco Lo vamos organizando No tengo mucho más tiempo Ahora que dedicarle a esto Desgraciadamente Pero yo creo que poco a poco Nos va a venir muy bien Tenemos que seguir haciendo El camino de piedra Quiero que recorra todo Lo bueno de esto Es que las actualizaciones No evitan que puedas seguir Con tu partida Como ya hemos comprobado Con lo cual Podemos hacer esto En nuestro pequeño mundo A la vez que vamos expandiendo Y juntando las cosas Y tengo pensado Si nos da tiempo Hacerlo hoy Que no lo sé Si nos da tiempo El proyecto del puente Que cruce de una zona a otra Quiero un puente Que de bonito Donde estos robots Puedan cruzar tranquilamente Y un futuro en los colonos ¿Cómo será el siguiente nivel de colonos? No me queda claro ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Lo dejarán para más adelante? No lo sé Bueno Vamos a lo que nos atañe Que es básicamente esto Vente para acá crack Porque vamos a ver Como funciona esto Vale Tenemos la barra Tenemos la placa Por ejemplo ¿Cuántas tengo? Hemos dicho Un, dos, tres, cuatro Tengo cuatro huecos Ahora mismo Es que ahora tengo que ampliar ¿Cuánto muro tengo? ¿Puedo ir poniendo muro? 24 A ver si yo Amplío un poquito así Y le meto así Serían ocho Vale Serían ocho Si yo le meto así Me sobraban Vale Estoy calculando Si yo ahora hago así A dos O sea que puedo ampliar Uno más Pero de momento Lo vamos a dejar así Tal cual Exceptuando Que le vamos a hacer Un huequito aquí Para luego La futura puerta Ahora la cuestión Es si yo le meto aquí Dos puertas Y quito estas Y lo dejo así Un poco abierto Vale Le puedo meter Un suelito de madera aquí Vale Y luego puedo seguir ampliando Aquí Pues para poner otro más Y que no haya ningún problema Seguramente tenga ya alguna Hecha de madera Vamos a ir aquí Gummiando un poquito Lo que podamos Eso es Vale Pues con esto nos vamos Un poquito más abajo Aquí Epa Vale Y podemos hacer Este suelo Que es el que me interesa ahora Vale Y podemos poner otra ¿No? Que no sé si tengo Si tengo una más Vale A ver ¿Cuál tengo que poner? Otro palo más Tengo que poner Otro palo más Que sería aquí Vale Si todo esto Dejo un pequeño espacio Lo bajo un poco más Y lo organizo de otra manera Esto va a quedar Estupendísimo Ya lo veréis Y si puedo ampliarlo Más para acá Queda incluso mejor Puedo poner la línea De palos en una zona Un poquito más abajo El otro lo separo Para que se vea bien Si esta línea de palos La pongo en el lateral Y que del lateral salga Estorba menos Con lo cual Perfecto Bueno aquí vamos a ir poniendo Por ejemplo La pala Tú El hacha Tú Ponedle La azada Tú me vas a hacer La guadaña Y tú Me vas a hacer El pico Y el cincel Lo dejaremos Para más adelante Más que nada Porque no tengo otra Visto esto Voy a poner aquí Claro es que no No tengo mucho hueco Pero bueno Quiero ponerlo Tengo aquí El molino El molino El molino Vale voy a poner aquí Un molino Y que me lo vayan fabricando Por si tengo que hacer Una tirada Para unas cosas Y con otra tirada Para otras Dicho esto Necesitamos Pues ahora mismo Son cinco cajas Diferentes Aquí tengo dos Pero bueno Vamos a intentar poner aquí Quieto Bandido Quieto Esto Luego ponerle un suelo Nos vale Que son Tres Cuatro Cinco cajas Vale hasta aquí va todo bien Va todo correcto Y todo fluido ¿Qué necesita esto? Uno de metal Y una vara Con lo cual Nos interesaría tener Varas aquí abajo Entonces Tengo que Estaba yo haciendo aquí No sé si he llegado a ponerlo Uno de estos Vale Hacerme uno de estos Eso es Hacerme uno de estos Para poner Lo voy a poner aquí abajo Por ejemplo En este hueco de aquí Claro que Las piedras A los troncos Me los tiraba por aquí ¿No? Bueno Me imagino que no habrá problema En ese aspecto Vale Pues lo voy a poner Por aquí En esta esquina O lo pongo aquí fuera Y luego ya lo meto dentro Según donde llegan los troncos O cambio la zona de troncos De caída No pasa nada Eso ya lo íbamos mirando Y entonces Vamos con ello Varas y metal A ver Ya está hecho Tres tablas Vente crack Que como no me enchufen Las tablas Las ponemos nosotros Y acabamos antes Y ya está Venga que vamos bien De tiempo para acabar Vamos un poco justos Vamos bien Pero un poco justos Mira como vas bien Y un poco justos Hacerme caso Va bien y un poco justo Venga Dos Tres Cuatro Venga Dale Ojo que ya lo han terminado Ya lo hago con esto Venga devuélvelas Devuélvelas Que lo que tú vas Ellos vuelven Vale pues esto me lo traigo por acá Debería poner más Pero bueno Venga lo voy a dejar aquí dentro Si hay que hay un tronco encima Ya veremos lo que hacemos Entonces No 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 te vayas No te vayas Que estamos ahí bien Ves al final ha subido Porque yo sabía que tienes que subir Tú Vas a coger Y vas a ser el organizador De varas Vale Vas a trincar varas A manos llenas Varas a manos llenas En un futuro Cuando esté todo más organizado Implementaré lo que viene ser Las carretas Para todo Vale Para estas largas distancias Implementaré carretas Diré Carretas para allá Carretas para acá Carretas para allá Carretas para acá Y todo será mucho más fluido Pero hasta el momento En que todo esté más organizado Y yo sepa exactamente Como lo quiero Lo haremos así Hala Ya está Carac Hala ya sabes lo que tienes que hacer Sube baja Sube baja Sube baja ¿Y a ti qué te pasa? Ah necesitas cariñitos Venga vale Pues ya está Bueno ya tengo una Con lo cual me viene muy bien Entonces Ahora ya vamos a empezar Con las construcciones Tú Vas a ser El fabricador De pala rudimentaria ¿Has puesto la primera? Sí Pala De metal Vamos a poner pala metal No Tampoco nos complique Pala De metal Ahí lo tenemos A ver Esto va a ser muy fácil Con todos ¿Vale? Coges uno Lo Va a ser muy fácil Si Si tengo hueco para hacerlo ¿Sabes? Uh Es verdad Que tener en cuenta Esto también A ver Déjame esta herramienta aquí Y esta aquí Que tenga yo hueco Eso es Vale Ahora mi pregunta es Fábrica de pala de metal Vale Eres tú Estás cogido Ok No había cogido yo Uno de estos Vale Bueno Coge uno No pasa nada ¿Vale? Se supone que ha sido almacenamiento Esto me ha dado metal Y Lo guardas Y entonces ahora vienes aquí Coges una vara Vale Y esto me lo vas a hacer Una vez Y entonces ahora vienes aquí Tranquilamente Dejas esto Recuperas Y lo dejas Y a su vez ya fabricas Uno Esto va a ir a tope Esto va a ir a tope Vale Y esto también me lo vas a hacer Una vez Entonces ahora me vas a coger La palita Y me la vas a dejar En su cajita Ole Ole con ole Caracole Ya lo tenemos Vale Y esto también Me lo vas a hacer Una vez ¿Que lo voy a dejar todo En un bucle fácil y sencillo? Sí Pero me gusta más así ¿Por qué? Porque sí Punto Ya está Ya tenemos al de la pala Vamos a por otro más Esto Esto Vamos a poner aquí a todo Ya ves Fábrica De ¿Cuál es el siguiente? Podemos ir alante Del hacha Vale Vamos a poner un hacha De metal Mismo procedimiento Pero al revés ¿Por qué? Por darle un toque diferente Coge la bala La guardas Vienes Coges el metal Lo pones en un bucle De uno Y ya lo verás Vienes aquí Y lo dejas Sin más Recuperas Volves a dejar Y un Y un hacha ¿No? Y un hacha Has de fabricar Ole Si es que Como lo planteo Esto es increíble Lo tenemos Ahora Trincas Y guardas Y todo esto Sin parar Ole Ole Como lo paso en el suelo Oro Oro Para siempre Llamándose Ya van dos ¿Cuál es el siguiente? Azada de metal Señor Azada de metal Venga usted para acá Fabricador De la azada De metal De una Esto es ya de una Venga Empieza por aquí Tú me vas a coger Uno de estos Y te lo vas a guardar Vas a venir a coger Le he dado al botón Ahí Vas a coger una varita Y todo esto Me lo vas a hacer De una Vas a venir aquí Y vas a dejar tu varita Vas a coger el metal Y lo vas a dejar Y lo vas a dejar A ver Tienes un metal Tienes un hueco ¿Me dices por qué No lo dejas? Porque Falta energía Falta energía Porque O sea Claro Claro Hasta que no tenga energía No puedo darle caña Con lo cual Vale Tengo que esperar Que se tiene de energía Que no esté el tío Y yo darle caña Pues la energía Se nos va a complicar La madre que le parió ¿A que tengo que parales Para poder hacer esto? Voy a tener que parales En serio En cuanto se llene la barrita Se van a poner a tope A hacerlo Vamos 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 ¡Olé! ¡Olé! Esperar Esperar Mover Y añadir Vale Ahora sí Me va a costar lo mío Vamos a tener un problema Con el tema de la energía Voy a tener que hacer Muchos molinos Hasta que no tengamos Otro método de combustión Dicho esto Coges Y dejas Madre mía Ahora Me va a costar un mes Hacer esto Salvo que Hagamos una cosita Así que aquí Las cosas cuando quieren Se complican Vamos a hacer una cosa Párate Vale Ahora quiero que venga este Fabrica Vale A ver Quiero pararle en su sitio Vale Ahora va corriendo Yo le digo que se pare Y se va a parar aquí ¿No? Vale Perfecto Lo que vamos a hacer con este Lo mismo Vale Quiero que se paren todos En el sitio Para tenerlos controlados Si no voy a tener que buscarles Estrengas una Vas corriendo Como un chiquitín Que eres Coges otra Volves para abajo Te voy a parar Y te paras en la puerta Perfecto Es que si no No vamos a poder hacer Los otros dos Y como se pongan los tres A construir Nos dejan sin energía O sea Cada vez que se rellena la barra Significa que Pueden usar Una acción En uno de estos Con lo cual Si junto dos Tienen para una Dos acciones Si junto tres Ta 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 Y así sucesivamente O sea que si lo mismo Pongo una pila aquí De molinos Y le tiro las cuerdas Ojito con eso Ojito que se viene Bueno Tu vas a ser el fabricador De esa Efectivamente De esa con ensalada Porque no me diga que es Que nos toca ahora La guadaña La guadaña Ahí lo tenemos Vale Misma operación Trincas este palo Voy a ir cambiándolo Para que luego tampoco Se junten todos En el mismo lado Trincas esto Lo guardas Trincas esto Lo haces una vez Vienes aquí Eso es Perfecto Recuperas Lo dejas Fabricas ahí Gastando energía A tope Pasan muchos molinos Esto eh Estoy pensando yo Que el tema de la energía Más vale que se turne Cogemos la guadaña Y la dejamos aquí Eso es Todo esto Lo sacamos del bucle Esto lo ponemos Una vez Para siempre Vale ya tenemos Tres Cuatro con la guadaña Vamos a por un quinto El quinto Es un pico de metal Ok Vamos a sacar otro chiquitín ¿Por qué? Porque me gustan los chiquitines ¿Tú por qué quieres guardar El grande aquí? El grande pequeño ahí Ok 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 Tengo aquí dos Pero quiero que le hagan los chiquitines estos Tapan menos Y es como Como más visual Fábrica de pico Hemos dicho que es el pico Si no ahora lo cambio Si el pico lo hemos hecho primero Ah no Bala Pacha Pum Pico Vale Hemos puesto bien Hemos puesto bien Pues tendré No lo hemos parado Bueno creo que me dará tiempo Calcularemos pues O tendremos que pararle Tendremos que pararle Bueno da igual Eh no Quieto No corres tanto Trincas aquí Guardas Trincas aquí Eso es Esto va a ser lo mismo Ok Ahora vienes A dejarlo aquí No nos equivoquemos Que si no es cuando la liamos No puede dejarlo Porque Vale Ahora si Dejas esto Recuperas Dejas lo otro Rápidamente Mientras que el otro no está Da más vueltas Eso es Esto Lo haces también Una vez Y ahora lo coges Y lo dejas en su sitio X Increíble Bueno pues Hemos podido solventar la cosa No va mal Ya hemos descubierto El tema de la energía Que va a estar canino Para todo Sobre todo si compartimos Así que ahora ya A la caña Si me falta alguno Ya los añadiré luego Dale caña Este está Y este está Vale Que se apañen como quieran Vamos a ver lo que tenemos por aquí Van 19 de 30 Va a ser un poco lento esto Porque claro Necesitaría otro molino Para el molino necesito Engranajes y estructuras No tengo puesto a nadie De engranajes y estructuras De engranajes no Porque cada vez que pillo botas Gasto como si no hubiese un mañana Vale Son cuatro engranajes Por cada bota Y gasto botas Como si no hubiese un mañana Lo he dicho Con lo cual al final El tema de los engranajes Se me complica un poco Y eso que cambié el bot Donde está Paneles A ver paneles van sobrados Donde está el que hace los engranajes Hola Paneles tal Este es el de Engranajes Fábrica de engranajes Puertas, ventanas tal Organización de engranajes Busca el clavo Mover Busca el clavo Mover Vale No sé muy bien Por qué no tiran Ya miraré No sé qué están haciendo La verdad No sé por qué fallan No sé por qué no lo hacen Tengo mis heridas dudas Pero bueno Da igual Continuemos El tema es Que una vez que tengamos esto Nos podemos poner Uf Es que ves Se me ha echado el tiempo encima Al final Vamos a hacer esto rápido Esto rápido Que tengo ilusión yo Por ver Cómo va mi puentecillo Vale Quiero pasar un puente De esta zona A esta Creo que la zona más corta Es esta línea recta Por aquí A ver que podía pasarlo Por aquí Y por aquí Sí Incluso por aquí Pueden pasar También Pero me hace ilusión Vale Así que Vamos a sacar No sé si me deja construir aquí No Vale Pues hacemos así Ok Venimos por aquí Claro Yo me puedo venir hasta aquí Pero necesito Un cuadrado más Para poder avanzar El señor No me deja poner uno aquí A ver A ver Es que no me va a dejar Claro Oh Vale Hay que venir hasta aquí Hay que venir hasta aquí Vale Vamos a ver tranquilamente Cómo da la vuelta Desbloqueamos eso Sigo con el puente Que por cierto El puente 29 Yo creo que con 29 tengo Y a su vez Vamos a esperar a ver Cómo va esto 27 Vale 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 Se van a juntar las dos cosas Vamos a terminar con esto Acabamos con la metalurgia De momento O metalúrgica Ya me acuerdo cómo pone Metalurgia Ok Ahora entonces Venimos aquí Mientras nos pone el otro Ojo Ya tengo el puente Ojo que ya tengo el puente Vemos cómo cruza el puente Por primera vez en su vida Y Habemos puente Ya hemos concentrado Las dos zonas Sí señor Habemos puente Y ahora sí queremos Como nos sobra alguno Le podemos poner Rollo embarcadero ¿Ves? Lo que no me gusta Es esto Ponemos dos Vamos a ponerle Otro por aquí Vale Por si alguien se quiere parar A pescar Eh Un puente chulo ahí Bueno y completamos el plan Plan completado ¿Y qué nos dan? Ok Metalurgia Ojo Ya podemos hacer al Al Wall-E Vámonos Sí señor Y desbloqueamos a Wall-E ¡Olé! Cómo desbloquear a Wall-E Completando todo eso Ya tengo nombre del vídeo Desbloqueando a Wall-E Ok Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ojo Mira, 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 Mira Mira, Mira, Mira Mira, 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 Mira ¿Pero qué me he ido? Mirad Aquí A la luz de la antorcha Sí Uff, Se mueve esto A la luz de la antorcha El molino de viento Tan importante Va a ser en los próximos capítulos Aquí lo dejamos Con todos vosotros Me voy Con todo vosotros Me voy Ole, Ole La despedida de hoy Ole